Llegó el día de irnos a los Unites, por fin se le va a hacer al Tommy. Ahora sí me suda. Sí, ¿verdad? Vengase mi chiquitito, por favor. Ah, sí, chiquita, ¿qué? Mande. Ah, pensé que no lazo. Te voy a extrañar, Wilton. Ya nos empezamos a despedir porque ya nos vamos. Hoy no voy a llorar, ya no lloro. Como quiera, luego vamos a regresar otra vez. Dile, eso vale acá. Perdóname, lo hagan las pases. No, chiquita. Vale, vale. Adiós. No lo voy a llevar. Ya me voy. Adiós. Te quiero mucho. Te cuides. Ah, no, yo les... Pronto regreso, sí. Adiós, mamita. Te quiero mucho. Pronto regreso, ma. Pasaron muchas cosas en este tiempo que estuvimos acá. Perder a mi abue y saber que ya no le puedo decir, luego vengo, abuelito. También pasaron muchas cosas bonitas como estas. Acá nos marchamos. Sí. Ahí están con cuidado. Ahora, ¿sí? Bien. Sí. Te quiero mucho. Yo también. Ya le, ya está. Muchas gracias. Con cuidado. Donde creamos perdón, paz y una sanación con mi papá. Nancy me preguntó que cuando llego a la casa, le dije hasta la próxima semana, pero no sabe que ya vamos. Ya estamos de este lado, ya estamos en los lados gringos, apenas acabamos de cruzar la línea. Sí, creo que ya se me olvidó el poco inglés que sé. A ver, hello, my friend, hello, my friend. No, sí sé todavía. Forever, forever, my love. Ya estamos por llegar a la casa, siempre me sorprendo que de un rato para otro ya estamos en otro lugar, en otro país. No, hombre, se nos tiraron todos los chiles en vinagres que traíamos ahí y ni eran míos y ya se les cayó en toda mi ropa. Aquí tenemos los encargos que lleva unos nopalitos a mi hijo que está por allá. Voy a lavar nuestra ropa, a ver si se le quita el olor porque huele bien feo a chiles en vinagre. Me voy a ir a dar una bañadita también porque pues si llega uno medio heavy hondillo. Ya me bañé porque ya me apesta el hondillo. Ay, está frío por acá. Vamos a ver cómo reacciona Nancy después de que le mentí y le dije que llegábamos la siguiente semana. Todos los días me escribía un mensaje y me decía que cuándo regresábamos. ¡Nancy! No la encontraba, andaba juntando nueces. ¡Nancy, mamá! ¡Me también! ¡Nancy, mamá! ¡Ya estoy aquí con mi amiga Nancy! Nancy anda cortando nueces porque después las vende. Nunca había visto cómo se recogen las nueces. Pensé que con la mano se decía pero hay este instrumento especial. ¡Bien lista, Nancy! Luego me puso a juntar las nueces. Me dijo que pensó que ya no iba a regresar nunca más. Trae más cosas para vender. Nancy le anda echando ganas. ¡Wow! ¡Me gusta eso! ¡Es que bello! Me anda dando mi planta que me cuidó por todo este tiempo. Ella me la dio y ya creció bastante. Dice que ya se andaba haciendo loca. Ya solo hablaba con la planta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos üçasko!